Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en Confianza. Iniciamos. Muy buenos días queridos amigos, es jueves, ya casi llega el terrible y ambicioso fin, el buen fin, ¿cómo estás Ana? Es que me da mucha risa, es un tema que me encanta hablar de esto. Ay, ¿del buen fin? ¿O de que llega el fin de semana? No, no, del terrible buen fin porque vuelven a caer y tengo amigos que cada año caen. Y siguen con la deuda, no sé quién sabe cuántos son buenos. Del 2023 estamos, del 2022, del 21 y siguen pagando y se siguen endeudando y ahora quieren la más grandota. ¿Qué ves? Lo mismo, la grandota. Hablo de las pantallas. Está bien, está bien. ¿A quién tamaño importa, señores? ¿Cómo estás Ana? Muy contenta, muy feliz de la vida de estar aquí, para mí ya es viernes chiquito, ya lo saben, es jueves. Y para todos los optimistas diremos que ya estamos en fin de semana, hay que disfrutarlo. Y si viene el buen fin, nada más échele coco, piénsele bien qué es lo que necesita, ya hablaremos hoy de ello. Y también agradecerles mucho que nos estén sintonizando en radio, en televisión, vía streaming en www.rtq.mx. Y recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan, a mi querida Amelia Cove, la encuentran como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Ahí estamos al pendiente de lo que nos hace en favor de compartir. Y hoy tenemos mucho que compartirles, sabemos que es jueves y que muchos de ustedes ya están atentos a qué es lo que viene este fin de semana, qué es lo que va a haber. Bueno, tendremos la sugerencia en cuanto a tema cultural, también hoy vendrá Marianita Perusquía. Y estamos iniciando apenas, Ame, con el pie derecho y como se debe. Así es, y también si ustedes quieren llamarnos o escribirnos, mandarnos un mensaje de texto, para llamadas 442-238-5255, si prefiere mandarnos un mensajito de WhatsApp, es 442-670-603-92. ¿Qué tanta basura generamos? Es impresionante la cantidad de basura. Fíjate que leí en una alcantarilla, ahora que estuve de vacaciones en Cádiz, que decía, Cádiz es puerto, de donde salió Colón, ya saben, para encontrarse a América. Sí, fue muy interesante este viaje. Pero bueno, en una alcantarilla decía, no tires basura, aquí empieza el mar. Y eso me encantó. ¡Qué bonito! Sí, porque quizá, bueno, pues tiro, no sé, la colilla, la basurita, el chicle, al fin que alguien pase y la barre, sí, pero a veces no se barre, a veces se va a la alcantarilla. Además, ¿por qué alguien tiene que barrer nuestra basura, digo yo? Pues si es tuya, tírala, ¿no? No, tírala tú y, claro. Y hoy justamente vamos a hablar de esto. Bueno, a veces sí pasa alguien y la tira, pero a veces se va la alcantarilla y también estamos ensuciando el mar, porque ahí empiezan todas las alcantarillas, dan algún drenaje, van a algún río y finalmente desembocan en el mar. Pero el tema de hoy, el qué tal si hoy, tiene que ver con la conciencia de reducir los desechos inorgánicos que generamos. Miren, me da mucho gusto ver que cada vez más personas, y que Querétaro fue pionero en esto, en el municipio de Querétaro, en llevar bolsas a los supers, a los mercados, bueno, los mercados tradicionalmente siempre hemos llevado, me acuerdo de las, pues la patita con canasta y con rebozo de bolita. Antes llevábamos canastas y llevábamos el morral, que se llamaba, o la red, que le dicen aquí. Bueno, el generar cada vez menos desechos, por favor, las bolsas de plástico no nos sirven de nada, llevemos nuestras bolsitas, vamos a gastar mucho menos. ¿Por qué? Porque el planeta se enoja y ya lo estamos viendo con terremotos, con huracanes, con ciclones. Entonces, tiene mucho que ver, usted va a decir, ay, yo qué, una basurita. Imagínense los millones de habitantes de este planeta Tierra, si tiramos una basurita diaria, con una diaria nada más, ¿cómo estaríamos? Hoy estamos bien, pero podemos estar mejor, por supuesto. Y es jueves 16 y vamos con la efeméride. La efeméride del día de hoy habla respecto a la tolerancia, que también va con... ¿Tolerancia qué? Justo esa, nos vamos practicando el día de hoy. Respira y fluye, hay que ser tolerantes, me toca hablar. Sí, te callas, por eso justo le hice. Sí, 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 sí. ¿Te callas? La tolerancia. El día de hoy estamos hablando del Día Internacional para la Tolerancia. ¿Y por qué? Pues porque hay que respetarnos entre todos. El mundo actualmente se encuentra en conflicto y lo sabemos. Y palabras como xenofobia, como discriminación, como homofobia, desafortunadamente son los titulares de varios periódicos. Y la humanidad también parece haberse vuelto más intolerante, rechazando al que es diferente, sin darse cuenta de que cada individuo en este mundo es justo por definición diferente. Ser diferente no es malo, al contrario, lo es realmente malo esto, los prejuicios que se crean alrededor de aquellas personas que realizan acciones que no conocemos o que no entendemos, bien sea por creencias religiosas, creencias culturales o de género. Y la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino el respeto que debemos de tener justo a estas creencias, a esta cultura, a las opiniones de los demás, así como también pues la tolerancia es un derecho humano, por lo que, obvio, lo que queremos es que demuestre que las personas somos naturalmente diversas y solamente en el marco de la tolerancia vamos a poder convivir. Hay que respetarnos, no tenemos que ver que el de enfrente es igualito a mí, piensa igualito a mí, tenga las mismas creencias en todos los sentidos religioso, cultural. No, de verdad, somos diferentes y qué padre que seamos diferentes porque solo así pues nos damos la oportunidad de conocer cosas distintas. No tenemos que ser todos iguales y la verdad que aburrido sería el que todos fuéramos exactamente igual como robotsitos, como una plantilla, todo mundo igualito. Hay que respetarnos, hay que ser tolerantes en todos los sentidos, estamos hablando de creencias, estamos hablando de religión, pero también estamos hablando de educación. Hay que ser tolerantes para que podamos seguir avanzando porque si no, imagínense, estaríamos justo como hace ratito Ame y yo con este ejemplo, nos estaríamos gritando entre nosotros, nos estaríamos diciendo entre nosotros, me toca, no a mí, no a mí, no a mí, no a mí. No hay que entrar en conflicto, al contrario, hay que tratar de respetar la ideología de cada una de las personas que están con nosotros, empezando por la familia, porque hay veces que justo los papás somos los que damos el ejemplo, mal ejemplo de intolerancia con los niños y ahí pues ya va la cadenita, al rato el niño llega a la escuela a ser intolerante y así se sigue y se sigue. Hay que empezar con el ejemplo y hay que ser tolerantes con las ideologías y la forma de actuar de los que están a nuestro alrededor. Mi querida Ame, esa es la efeméride del día de hoy. Y me parecería interesante que cada uno de nosotros, por lo menos yo en lo personal, lo voy a hacer, una lista de qué me resulta intolerante. Pueden ser las colas, el esperar en un consultorio, el que un niño grite, a qué somos intolerantes, porque en lo general sí hay cosas pues muy fuertes como la xenofobia, como todo lo que son creencias diferentes, pero a veces son detallitos de todos los días y decimos, es que no tolero y me creo muy muy porque digo, no tolero, pues pobrecito de ti que no toleras, aprende a tolerar y aquello que nos enseñaban la tolerancia, la frustración, que si no te sale algo no pasa nada, vuélvelo a intentar y vuelve a intentar hasta que te salga. Claro. Esto en los niños hoy lo veo cada vez con más frecuencia, que no toleran frustrarse, no toleran esperar, todo es inmediato, todo es en un clic, todo es con un botoncito. Yo creo que padres de familia, los que tenemos niños a nuestro alrededor, tenemos muchísimo trabajo que hacer. Hoy en el programa hablaremos por supuesto del Buen Fin, estarán con nosotros de la Conducef, y vamos a ver cuáles son las quejas que a lo largo de la historia del Buen Fin, pues tienen más después de que compran algo, después de que compran algún servicio, algún objeto, de que se queja más la gente, qué es lo que pasa con los bancos, con las tarjetas bancarias, para que por lo pronto este Buen Fin a nosotros no nos pase. Hablaremos de cirugía estética y pues cómo no caer en ese vicio de ahora acá, ahora allá, ahora mejor acá, me quedó chueco de otro lado, ponle más. Te decía de los labios, pero ¿por qué se ponen? Votos, ácido y alurónico. Hay muchas cosas que ahora, lo decíamos también hace ratito a la hora del maquillaje, híjole, ya parecen tal cual, como si fueran todos hermanos, todas hermanas, porque son igualitos, mismos rasgos de tanto que se ponen en la frente para quitar esas arruguitas, esas patitas de gallo alrededor de los ojos, digo, cada quien y es respetable por supuesto y que se lo quieran hacer para verse mejor, pero hasta dónde llegar y que realmente sea por una situación estética y que sea de belleza y otra que ya se vuelva una adicción y que terminen haciendo un rostro desfigurado porque es a lo que llega. Y tristemente llegan hasta el suicidio muchas de estas personas porque están en busca de la belleza, en busca de la felicidad que creen que les va a dar el estar bellas o el estar con mucho o poco, donde les sobre o donde les falte, que cuando no tienen el resultado soñado, bueno, pues optan por la puerta falsa. El día de hoy también vamos a hablar del Festival Trova Abierta 2023. Vamos a hablar de cuando los papás, cuando las mamás pierden un bebé, ya sea recién nacido o que no llegan a ser un aborto involuntario. ¿Hay un duelo? ¿Hay que hacer algo? O así como allá pasó, no pasa nada, ya te embarazarás después. ¿Qué pasa con estas personas, con estas parejas? Dolor de espalda, que también creo que es un mal de estos tiempos en donde estamos tan encorvados entre el celular, el cuello, entre la computadora, en fin. Vamos a hablar de dolor de espalda. Y mucho más va a estar con nosotros Mariana Perusquía. Consejos para defensa personal para las mujeres. Quédense con nosotros de aquí hasta las 10 y media de la mañana porque vamos a platicar muy, pero muy en confianza. Y vamos pues con la frase del día de hoy. A ver usted, ¿qué les parece? Aprovecho para agradecer a todas las personas que participan con nosotros entre la frase y entre muchas cosas que colaboran. Cuidado con la preocupación excesiva por el dinero, por la posición o por la gloria. Algún día conocerás a alguien que no se preocupa por ninguna de esas cosas, entonces sabrás lo pobre que eres. De verdad, hay personas que se preocupan tanto por el dinero que pobres, son muy pobres porque lo único que tienen es dinero. Por la posición, por la gloria, vemos artistas políticos que dan la vida y se rasgan y se sacan los ojos por tener una posición mejor de la de junto o por tener más dinero del vecino o del compadre. Esto lo dijo Rudyard Kipling, que es un escritor británico. Si tiene la oportunidad de buscar una poesía que escribió Rudyard Kipling al hijo, cuando mis hijos eran pequeños yo leí esto y fue como una ley en mi vida. Los hijos te pueden amar, pero no es su obligación. Ellos ahora sí que la pagarán con sus propios hijos. Búsquenla de verdad, es una belleza de poesía. Se llama Hijo y es de Rudyard Kipling, el autor de la frase del día de hoy. Vamos a hablar del buen fin, que ya estamos a unas cuantas horas de vivirlo. Con esto comenzamos. Jorge Damión Negrete, titular de Usuarios de Conducef. Me da muchísimo gusto recibirlo esta mañana. ¿Cómo estás? El gusto es completamente mío. Muchas gracias a ambas. Gracias, gracias Demión. Platícanos qué o cuáles son las quejas más frecuentes que ustedes en Conducef han tenido. Pues ahora sí para aprender de errores de alguien más. A ver si aprendemos. Dicen que nadie experimente en cabeza ajena, pero a ver si lo logramos. Sí, en efecto, consumos no reconocidos en tarjeta de débito o crédito son de las reclamaciones más recurrentes de ahí con nosotros. Consumos no reconocidos. Algunos cargos que aparecen en nuestros estados de cuenta que no reconozco haber efectuado, ya sea a través del plástico tarjeta de crédito o a través del plástico tarjeta de débito, incluso utilizando las aplicaciones móviles, banca móvil. Exactamente, las compras en línea. Exactamente. Oye, pero ahí cómo poder saber que realmente no lo hicieron. Me imagino que también deben de haber algunos tramposos que quieran hacer esta situación de yo lo compré para la menor a yo no. Casi no pasa, no se dice que no. Yo no compré el reloj. Que pagan justos por pecadores. Pero sí lo hay. Pues de alguna u otra manera las instituciones bancarias realizan su investigación al interior. Deben de existir específicamente algunos códigos específicos. Por ejemplo, en los vouchers aparece un código que se conoce como RQC, que eso acredita que hubo lectura del chip o que fue o pudo haber sido pasada por vía su banda magnética. Cuando pasa por banda magnética no aparece este código. Entonces, si una persona reclama un cargo vía chip y realmente no está esa circunstancia, pues uno puede presumir algunos atajos específicamente o anomalías. Exactamente. ¿Qué recomendaciones nos darías, sobre todo a los compradores compulsivos, para que no caigan en trampas este Buen Fin? Yo no digo que no compren porque a lo mejor hay cosas que sí funcionan y está hecho para mover el dinero también. Pero también hay recomendaciones prácticas. Por supuesto. Cosas que debemos de pensar antes de decir, va, me embarco con esto. Muy buen punto. Son siete las recomendaciones que específicamente damos para este ejercicio del Buen Fin 2023, que como bien señalabas, está a la vuelta de la esquina. Del diecisiete al veinte se va a generar. Mañana. Así es. De viernes a lunes. Sí, solo que por esta ocasión se va a prolongar por el día inhábil, que es el lunes veinte. También se toma como parte del Buen Fin. Y muchos negocios lo alargan, ¿no? Así es. Así que lo juntan con el Buen Fin. O lo inician, exactamente. Lo inician antes y lo concluyen mucho. Sí, ahorita de hecho ya vemos muchas promociones en negocios de cualquier tamaño, porque no es solo para las grandes cadenas. Exacto. Pero oficialmente la fecha es del diecisiete, viernes diecisiete al lunes veinte. Ok. Entonces, las recomendaciones. Primero y específicamente hay que revisar nuestra capacidad de pago. ¿Qué quiere decir esto? Si realmente puedo adquirir yo el producto. ¿Tenemos para pagar o no? Y si tengo la capacidad para hacerlo. Ok. Hay que recordar específicamente que no podemos comprometer más del treinta por ciento de nuestro salario o de nuestros ingresos para algún tipo de circunstancias como estas, ¿no? Entonces, antes de hacer la adquisición hay que revisar si puedo realmente liquidar y pagar ese adeudo o adquirir ese compromiso. No más del treinta por ciento. Y luego hay veces que justo en estas fechas te dicen, ay, bueno, pero te damos la facilidad de pagos en mensualidades y sin intereses. Si conviene o no conviene, hay que tomar en cuenta. O también dicen, paga hasta febrero, cómpralo ahora y paga hasta febrero. Pues, bueno, hay que hacer un análisis completamente introspectivo, ver nuestra capacidad de pago, realizar un presupuesto y poder tomar en consideración si de alguna manera sí me va a dar mis recursos para poder adquirir el producto sin que este buen fin se traduzca en una pesadilla para mí, ¿no? Sí, en un mal año en lugar de buen fin. Exactamente. Así es. Y que eso lo aprendes después de varios meses, porque vas muy contenta, volviendo al ejemplo de la pantalla, pero después de varios meses, o la pantalla o la casa o computadora o algo. Exactamente, así es. Porque a veces te embarcas con una cantidad enorme, ¿no? O decidimos, bueno, es que a lo mejor son varios pagos pequeños, ¿no? Porque es meses sin intereses, van a ser seiscientos, pero compramos diez artículos. Ándale. Entonces ya no son seiscientos, son seis mil pesos por ser pagos pequeños. Y si yo gano diez mil, ya me excedí. Exactamente. Ya me fui con el cien por ciento. Claro. Lo ideal si ganamos diez mil es que sea no más de tres mil pesos, lo que comprometemos para esta circunstancia. Porque además, dijo, no quiero ser, a ver, malagüero, por supuesto, para nadie, pero tú no sabes si recorta de personal y te quedaste sin chamba, que a todos nos ha pasado muchas veces. Una emergencia, que se cayó el niño y el yeso, que una cirugía, en fin, entonces por eso se recomienda el treinta por ciento. Así es. Sería la primera recomendación. Así es. La segunda, hay que analizar específicamente y comparar. ¿Qué quiere decir esto? Realmente poder tomar un análisis específico, no comparar a lo mejor el diecisiete que inicia el buen fin, sino a lo mejor sí darme mis vueltas y realmente visualizar. Si ese mismo producto en otro establecimiento comercial lo encuentro con una promoción diferente, porque cada institución da promociones específicas en alusión al muy buen fin. De hecho, si queremos saber y conocer todos los establecimientos y esas promociones, está la dirección electrónica HTTPS www.elbuenfin.org. Y ahí vienen todas las... Y ahí vienen todas las... Así es, así es, exactamente. La tercera recomendación. Claro que sí. Específicamente hay que liquidar el adeudo. Es decir, si ya realicé la compra a meses sin intereses porque decidí irme por esa vía, no dejar de pagar. Porque si son a meses sin intereses y yo dejo de pagar estos meses, entonces el banco me puede cobrar intereses y además consolidar, ya no a meses, sino en una sola exhibición, la promoción. Así es. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de terminar, o sea, que termine de pasar el tiempo de meses sin intereses para que se haga este cargo. Sí. O dejamos de pagar el primero, segundo mes y entonces ya viene una penalización. Son hasta tres meses. Ah, ok. Tres meses de no pagar de los meses sin intereses. Exacto. De alguna manera no pagar el crédito porque si nosotros no le decimos al banco específicamente que quiero adelantar el adeudo o que quiero realizar un pago en específico para la promoción, tengo otros saldos que no necesariamente están en el revolvente o la promoción, sino que se aplica al global o consolidado. Ok, que eso es importantísimo. Alguna vez me pasó y fue lo peor. Metí el dinero, según yo, para liquidar, nunca avisé al banco y cuando veo mi siguiente mes dije, que tengo que volver a pagar si acabo de pagar, pues no aviso y se fue a no sé dónde. Y mi dinero, entonces sí es algo que tenemos que tomar en cuenta. Que hay que tomar en cuenta en consideración. Exactamente. Y si no lo sabes exactamente, ¿qué pasa? Que si yo sí pagué. Dije, ya pagué, ya liquidé. ¿Dónde está? Pero hay que avisar. Exactamente. Ok, que hay muchos a lo mejor se atoran, ¿no? Generalmente eso llega a pasar. Otra recomendación, la cuarta, tratar de consumir artículos o servicios duraderos. ¿Qué queremos decir? Que al menos el bien o el servicio que adquirimos dure más... Que los seis meses. No sé qué valga la pena. O nueve meses, ¿no? A lo mejor no es tan recomendable adquirir un paquete vacacional en el buen fin. Que voy a disfrutarlo en enero, en diciembre, pero noviembre del 2024 sigo pagando, sigo arrastrando ese cargo. Y nada menos duró un fin de semana de vacaciones. A diferencia de algún electrodoméstico, algún aparato tecnológico, aquí lo voy a tener y de alguna manera el bien y el servicio me van a dar más que los pagos que estuve estableciendo. Sí, le voy a sacar provecho. Así es. Estaba acordando de que tu carita nos dice que hay algo en tu mente. Venga, amiga, discúpenlo. Que compró un paquete para aprender a hablar inglés, que le garantizaban que iba a hablar inglés, costó 18 mil pesos. Y yo le decía a esta persona, no, pues qué bueno, pero a ver, ¿trabajas todo el día? ¿A qué hora? O sea, ¿a qué hora vas a tomar? No, no, me voy a dar mis tiempos. Obviamente venían en letritas, que ahorita seguramente lo vas a mencionar, letritas chiquitas, fecha de caducidad de la promoción, pues no sé, un año, dos años. Claro, claro. O sea, dinero tirado a la basura. Claro. Y nunca aprendo a hablar inglés. Sí, hablando español, no es cierto. Entonces hay que ver si sí lo vas a usar o no. Vamos a hacer una pausa. Por supuesto. ¿Te parece? Regresamos, estamos hablando del buen fin, recomendaciones para no caer en, es que sí caes como en desgracia, cuando el hambre entra por la puerta, la felicidad y el amor se va por las ventanas. Entonces, para no estarnos lamentando, hay que tomar en cuenta varios puntos, que aquí lo estamos hablando con nuestro amigo de Conduce. Una pausa, volvemos. Estás aquí en Conduce. Estamos de vuelta. Jorge, Damián Negrete, continuamos contigo de Conduce. Atención a usuarios de Conduce. Nos estás dando consejos para el buen fin. Nos quedamos en el cuarto. Así es. Quinta recomendación, hay que verificar nuestros vouchers. Es decir, si adquirí una promoción, si adquirí una compra a ciertos meses sin intereses, verificar que esa promoción esté en el voucher. Porque es una de las formas que vamos a tener por si el establecimiento o en un momento dado, la forma de pago que sería la tarjeta, no lo toma esa promoción. Yo con el voucher puedo verificar que realmente fue la oferta y la institución tiende a cumplir. Hay que guardar los vouchers entonces, porque hay muchos que en cuanto lo reciben, bolita y a la basura. Vámonos. Ame, tú haces eso, ya viste. Ya vimos tu cara. Amelia, ¿cómo tienes que guardar tus vouchers? No tengo que guardar la cara. Eres demasiado transparente con las vouchers. Ahí recomendamos al menos tres meses para poder realizar una verificación específicamente de los vouchers con el estado de cuenta. Pero a ver, si la tarjeta te avisa luego, luego. Cargo por... Claro, pero no nos dice luego si viene a promoción. Ah, eso. Entonces, en el voucher sí vienen específicamente los meses y el tiempo. A guardarlo, pues luego guardamos cada cosa en la cartera, que no guardemos mejor el voucher. Te voy a revisar tu cartera, Amelia. Sí, a ver cuántos vouchers, cuántos has comprado el día de hoy. Siguiente recomendación, hacer también un análisis, la sexta, específicamente si deseo o realmente necesito el producto. ¿Por qué? Porque con esto de las promociones, de la baja en los precios, a lo mejor realmente lo que me llama la atención es la promoción en sí y no necesariamente el producto. Realmente no es un producto que necesite. Claro. Si yo realmente veo, oye, si requiero la sala y es necesaria para mí la sala porque ya no tengo sala, pues adelante, ¿no? Pero si es un deseo nada más porque tiene mi sala un año y quiero ya cambiar del color, pues a lo mejor no creo que sea tan necesario. Evaluarlo, realmente darnos el tiempo de ver si sí lo necesitamos o si de plano nada más fue porque se nos antojó. Exactamente, porque de alguna manera eso toma una buena decisión para saber que tal vez sea otro el producto que requiero. A darle prioridad. Y yo, exactamente, priorizar. Claro, que no nos gane la oferta, ¿no? Mira qué bonito zapatos, pero no te quedan. Pero estaban de oferta. Así es. ¿Cuántas veces estamos, no sé, se va a hormar, se va a hormar, se va a hormar, espérame tantito. Con los dedos como perito en percha. Tres huesos después me va a quedar, ¿no? Y con la ropa pasada. O voy a bajar de peso, ¿no? Voy a bajar, voy a bajar. Las tallas chicas están más baratas. Sí, sí, sí. Una bicicleta o una escaladora porque ahora sí voy a hacer ejercicio. Es mi propósito. Son buenísimas para guardar las almohadas, las colchas, las hojas. Entonces, hay que analizar antes de comprar. Así es. Y queremos más informar. Y nos falta un punto. El último, la séptima. En el caso de una problemática, pues bueno, acudir. Ya sea a Profeco o a Conducep. ¿Por qué Profeco? Porque la Procuraduría Federal del Consumidor va a, en un momento dado, también servir como mediador, como conciliador. Si el problema es con el establecimiento. Ok. Por ejemplo, la promoción no me la respetan. Eso es con Profeco. Exactamente. Está un correo electrónico, asesoría, arroba, profeco, punto, go, punto, mx, donde se pueden hacer cualquier tipo de reclamaciones, de solicitudes. O también tienen un correo electrónico por publicidad engañosa, publicidad engañosa, arroba, conduce, digo, perdón, arroba, profeco, punto, go, punto, mx. Ok. ¿Eso es directo con el establecimiento? Así es, si el problema es por el establecimiento, si el problema es el medio de pago, la tarjeta de crédito que me fueron dos, entonces somos nosotros Conducep, www.conducep.gob.mx, y también tenemos un correo electrónico, asesoría, arroba, conduce, punto, go, punto, mx. ¿Y ustedes dos trabajan de la mano? Así es, sí, 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 de hecho, en ejercicios anteriores se ha realizado algún tipo de medios de comunicación o ruedas de prensa en donde se toman estas consideraciones, Profeco, Conducep e incluso el SAT cuando estaba con la parte de la promoción. ¿Qué tenía por el consumo en estas fechas? Ya, Mario. Jorge Damián Negrete, muchísimas gracias. Gracias a ambas. Gracias. Gracias. Como siempre, un placer verlos. Y nosotros vamos con un tema, pues, importante, triste y que hay que hablarlo porque antes como que no se usaba. Ahora, si usted perdió un bebé recién nacido o si usted no llegó a nacer este bebé y fue víctima, pues, de un aborto involuntario, ¿hay que hacer vuelo? ¿Qué hay que hacer? Está con nosotros Berta Estela Díaz justamente para platicar de este tema que poco se hablaba antes, por lo menos ahora creo que es más abierto. Vamos con ello. Berta Estela Díaz, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Igualmente, muchas gracias, Amelia. Un gusto saludarte acá de regreso. Es la impresión que tengo o antes no se hablaba de estos temas, como con que va a venir un hermanito y luego siempre ya no vino y ya no se hablaba del tema. Fíjate que tienes toda la razón, no se hablaba del tema. Fíjate que este tema del duelo gestacional, perinatal y este tipo de, tú lo describiste muy bien, los bebés no nacidos, aquellos bebés que mueren dentro del vientre de mamá o que morían entre los primeros siete días que habían nacido por alguna situación que tuvieran, no se tomaban en cuenta, Amelia. Como si nunca hubieran existido. La mamá se recuperaba, a veces tenía que elaborar el trabajo de parto y todo esto y pues ya. Y fíjate que esto se debía mucho, Amelia, a los comentarios de las personas que llegaban como, no te preocupes, después tienes otro. Como si otro va a venir a cubrir. Exacto, ya otro va a cubrir. Entonces fue. Algo muy común que decimos en México o decíamos, tienes un angelito que te cuide. Entonces al otro hijo le pones el mismo nombre que pensabas ponerle a este. Error de Rafael, ¿verdad? Súper error. Y por ahí empezar, fíjate, ¿por qué es un error? Porque el bebé que no nació es un hijo que tuviste, Amelia. El cerebro arcaico, y por ahí hablar un poco desde la biología, el cerebro arcaico sabe que tú estás embarazada. O sea, se prepara con la leche, se prepara con todo lo que necesitamos en la cavidad pélvica, pues en el útero, para que el bebé pueda estar allí. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Pues empieza a trabajar para que tú produzcas hormonas, produzcas leche, tu pelvis establezca bien para tener al bebé. Cuando el bebé no llega, el cerebro tiene esa señal todavía. Y entonces, si tú no lo procesas, mi querida Amelia, o te embarazas inmediatamente, puedes llegar a tener hasta un síntoma que tiene que ver con matriz, que tiene que ver con tropas de falobio. Es decir, sistema reproductor incluso con mama, una enfermedad, claro, porque tu cerebro dice, esta mujer está embarazada, como que no registra cuándo se acabó el evento. Entonces, ahí la mujer, pues bueno, si se embaraza después, se le olvida, ¿no? Como que se pierde, pero la huella del bebé que estuvo en nosotros queda para siempre. Eso es muy importante de poderlo aclarar con el público, porque es interesante cómo sus células quedan formando parte de las tuyas. Ahora, Mertestela, ¿es el mismo duelo si perdiste al bebé en un aborto que sí llegó a nacer y muere? ¿O hay que elaborarlo de manera diferente? Pues es que es diferente por la manera, por así decirlo, ¿no? Pero fíjate, es un proceso, Amelia, bastante duro, me gustó mucho como lo presentaste. Es durísimo. Les enfrentan dos eventos, la vida y la muerte en contraposición. Tú estás embarazada con toda la alegría y la emoción de que vas a tener un hijo, tienes vida en tu ser. Las chambritas, las chambritas, las amigas que te regalan las cosas, los bebis. La cunita, güey. Ay, todo eso. Y tu ser así, toda emocionada, ¿no? Pero no importa, Amelia, cuántas semanas el bebé haya estado en ti, el bebé estuvo. Así es que yo creo que la pérdida es casi igual. Y yo creo que es más fuerte aún. Bueno, es que no sé, porque fíjate, una es cuando lo tienes aquí enfrente y se va a los tres o cuatro días y la otra es cuando no lo conociste en persona, por así decirlo, pero lo tuviste en tu ser y ya te vinculaste con él. Las mujeres somos muy emocionales, muy en este sentido, nos conectamos con el bebé desde que sabemos que estamos embarazadas. O sea, desde los primeros síntomas. Y ya hablas, ¿no? Sí, todavía ni el positivo sabemos. Casi que en la concepción dices, ya pego. Estoy embarazada, ya pego. Sí, claro. Empiezas a sentir síntomas en tu cuerpo, ¿no? A mí me pasaba que se me antojaba el chile cuando yo ni lo como, ¿no? O la fruta así súper sana con limoncito y salio y decía, esto está muy raro. Pero bueno, el tema es que ya nos conectamos con el bebé y empieza la conexión desde ese momento. El papá se tarda un poquito. Por eso una de las cosas que más me encuentro yo ante el manejo de duelo de esta naturaleza es que la mujer me dice, es que parece que mi esposo no sintió nada. Yo, a mí me vio llorar y a veces hasta lo enterramos y eso. Y mi marido no sintió nada y está trabajando normal. ¿Qué será que no tuvo esa conexión? No tuvo esa conexión. Se tardan más, fíjate. Los hombres tienen una rutina diferente y luego, luego entran al trabajo o no se conectan como nosotras. Nosotros lo tenemos en el cuerpo. Luego, luego empezamos a sentir cambios en los senos, aquí en la panza. Que tengo tres semanas y ya me siento así súper embarazada. Sí. Yo decía, el día que me embarace ese día me voy a comprar una batita y eso hice porque me tardé mucho, ¿no? Entonces, Amelia, es un duelo muy parecido, muy doloroso, sobre todo cuando ya el tema habla de que tienes que enterrar a tu pequeño. O sea, es un asunto, esa cajita blanca que todo el mundo ha visto por desgracia y que tenemos que ir a hacer un proceso, ahora la cremación, es un proceso que habla de que tengo que despedir a ese ser que estuvo conmigo semanas poquitas o que, fíjate, terminé el embarazo y a los pocos días se muere. Imagínate nada más. Sí, 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 debe ser terrible. Es terrible. ¿Qué recomiendas para hacer este duelo? Pues mira, número uno, como bien dices, otra vez recuerdo, hacer conciencia, es decir, perdí a un bebé. No se va a sustituir por el que ya tengo o porque si soy muy pobre voy a tener otro o eso no. Hago conciencia desde mi cuerpo con los síntomas porque muchas veces cuando hemos tenido esta experiencia, los senos producen leche, entonces estamos cargadas un par de semanas, ¿no? Hacer eso, o sea, esa conciencia, tuve un bebé que no llegó, otra cosa que sugiero mucho es ponerle un nombre, un nombre nuevo, un nombre que no se repita. Sí, porque fíjate que eso te ayuda. Que eso tampoco se usaba. No se usaba. Te digo, o sea, nuestros papás, nuestros abuelos, esto lo dejaban pasar normal. Era todo un aborto. Y sabes que antes la muerte perinatal había estadísticas muy altas. Altísimas, claro. Y ahora ha bajado. Por los servicios de salud. Por los servicios de salud. Ahora me consta que el seguro social te superatiende cuando llegas embarazada. O sea, me tocó a mí y me tocó ver gente que llegaba con otras cosas, pero si tú estás embarazada, órale. Y luego, luego te pasaban. Y entonces se está cuidando mucho. Y hemos creado más conciencia también las mujeres. Sí, hemos creado más conciencia. Antes del embarazo y durante. Durante y después. Toda la etapa puerperal. Que cuesta, tenemos que revisarnos nosotras y poner atención en el bebé. Entonces, ¿qué sugerimos? Fíjate que aparte de hacer conciencia, hablarlo. ¿Qué sucede? Las mujeres nos callamos cuando algo nos duele. Hacemos nuestro pecho o nuestra espalda a una bodega. Y los hombres más. Los hombres más. Sí, porque yo creo que a los papás también les duele. Ay, les duele mucho. Sobre todo si nació. Entonces, hablarlo. Hablarlo. Aguas con las amigas de la mamá que acaba de perder un bebé porque lo que tú decías, me incomoda tu dolor. Y entonces digo, ay, ya es angelito. Exacto. Y en ese momento ya se te quitó el dolor. ¿Cómo le hacemos? Mi corazón roto, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacemos? Fíjate que eso es un gran punto para... Yo creo que las recomendaciones también van para la gente que rodea a la pareja que pierde al bebé. A la abuela, a los hermanitos. Fíjate que luego el niño, el hermanito mayor, está ilusionado. Por supuesto. Ya sabe que va a tener un hermano, ve a su mamá embarazada. Y sas que no. Hay que explicarle a sus palabras, haciendo dibujos, como sea, que el bebé no va a llegar. Dependiendo de la edad del hermanito. Dependiendo de la edad. Y sobre todo en el círculo social, por así decirlo, no les digamos estas cosas. Ay, no llores, ¿por qué no lo dejas descansar? Es un angelito, mira, tienes otros dos, todo va a estar bien, todo pasa por algo. Es que en aras de consolar a la mamá o a los papás, les estamos impidiendo ese duelo que es necesario que lo hagan. Es necesario. Que lo tendrían que hablar. No necesitaríamos tantas terapeutas y les bajaría la chamba a ustedes. Exactamente. Disculpa, pero no las necesitaríamos si nos dejaran expresar nuestro dolor y nuestro sentimiento por esto o por cualquier otro motivo. Por otro motivo. Pero nos incomoda que el otro esté triste, ¿no? Sí. Y fíjate que ahí tienes razón, porque si yo te veo triste, nomás vengo y te saludo y me voy. O si sé que estabas esperando un bebé y que no llegó, ¿sabes qué sucede? Que a veces ya no te busco. Ay, que se le pase un poco y ya después le hago una llamadita o voy a verla. Eso es también porque nos da miedo y es muy respetable. Me da miedo ir a ver a mi amiga que acaba de perder un bebé. Pero qué tan empáticas debiéramos de ser, sobre todo en esos momentos. Porque ser empáticas en la fiesta, miren todos. ¿Verdad? Que va a haber salud y tacos de canasta y todos vamos y ahí estamos. Pero a la hora de un duelo, bueno, tú lo ves en los velorios. Sí. Llegas acto de presencia, que te vean que ya fuiste y vámonos porque esto está muy triste. Porque no lo toleras. Entonces, un llamado a las amigas, preséntate, o sea, no necesitas, de verdad, otra cosa que me preguntan mucho es, ¿qué les digo? No se angustien, nada. Con estar ahí, con abrazar, porque a veces si eres muy cercana a la madre, te va a ver y se te va a colgar. Te va a abrazar y tú no necesitas decir nada. O sea, solo con tenerla, a lo mejor apachurrarla un poquito más, decirle aquí estoy, nada más. Es que tenemos como esa idea de tengo que consolar, tengo que hacer algo por los demás. Y no, ese algo, no digamos nada, miren, calladitas, tenemos dos orejitas para oír el doble de lo que hablamos. Exacto. Y estar, estar presente en los dolores. Y ya cuando pase un poco de tiempo, preguntarle en qué te ayudo. En lugar de decirle, o sea, una frase muy importante es, lo siento mucho, porque claro que se siente. Pero la otra es disponerte, Amelia. A lo mejor la mujer no puede salir al súper, no puede hacer de comer, porque está vendada, porque pasó por el parto. O sea, hay que ir a los hermanitos grandes, a lo mejor al colegio, a prepararles el loño. Lavar la ropa, ¿no? Oye, ¿cómo te hago si soy compañera de trabajo? Yo te suplo, ¿no? Unos días, una semana, ¿cómo le hago? Es decir, me dispongo para acompañar a la doliente. Ayudo. Ayudo. Estoy ahí para ella. Eso está mejor que dar mil frases, porque luego ni sabemos qué decir, y más mal nos sentimos, ¿no? Al papá. Porque al papá, en estos casos, creo que pasa como a segundo término. Totalmente. Es cierto que no lo tuvo en el vientre, porque no tiene vientre, porque así es la naturaleza, pero yo creo que los papás están en 50% involucrados. Por supuesto. No, sino el papá no existiría, no hubiera existido esta vida. Y también les duele. Y fíjate que a ellos les toca esta parte social, económica, que hay que hablarla. Muchas veces la mujer está en el hospital, ¿no? Y el papá, pues, resolviendo, a ver cómo le hago, pago, voy por los hijos, etcétera. Entonces, los amigos del papá, las amigas, acercarse igual en que te ayudo, y también hacerle sentir al hombre que su dolor es válido. Porque además, a eso iba yo, con aquello, con eso de que el hombre no llora y es el fuerte. Entonces, él, además de su dolor, tiene que apoyar el dolor de la esposa. Sí. Y la sociedad, este, no, pues, tú eres aquí el machito, usted no llore, mi hijo. Eso le dicen. Claro. Cuídala, no llores, que no te va a llorar. Tú eres su apoyo. Ay, y lo mismo le dicen a los hijos, que no te vea, este, o sea, si tu mamá llora, ve a consolarla y dile que no llore. Que no te vea llorar porque perdiste a tu hermanito, porque te sientes mal. No, hombre, Amelia, ahí la terapia familiar, antes de ir con un terapeuta, es llorar juntos. Claro. Decir, a ver, ¿qué pasó aquí? Hemos perdido a alguien, no lo conocimos o nos doró muy poquito, pero estamos tristes. ¿Cómo estamos todos? Hay una frase que me encanta, a ver si está en la que dice que el hogar es el lugar donde se secan las lágrimas. Ay, mira. ¿No es hermoso? Es hermoso. Es el, si ya se secaron es porque ahí aventaste las lágrimas en el hogar. Y si tuviste esa confianza, ese compromiso de somos un equipo y aquí tú puedes llorar, mamá, tu papá también, son bienvenidas tus lágrimas. Claro, tus lágrimas. El niño va a aprender muchísimo. El niño va a aprender, fíjate, aprende, ya si es niño o si es niña, aprende que llorar es saludable. Que el papá también llora. Y nos sentimos bien, el papá llora, el hombre llora, tiene derecho a sentir y aprende a gestionar emociones, Amelia, porque la alegría es muy a gusto, ¿no? Voy feliz y uso globos y lo que sea, pero para la muerte, que es el tema que hemos tocado en este mes, es importante también que el niño aprenda que la muerte duele, que la muerte lastima y que necesita ser reconfortado en algún momento. Es todo un aprendizaje para la familia, mi querida Amelia. Yo si algo he aprendido de ti, de todos los coaches y todos los psicólogos, psiquiatras que vienen aquí, es la importancia de reconocer lo que te está pasando. Así es. Porque puedes reconocer que tienes un dolor de estómago, pero reconocer que estás triste es como, no, ¿cómo? Échale ganas. Ay, esa frase de échale ganas, es quien la inventó, pero es la peor que he oído. No, entonces el aprender a, sí estoy sintiendo esto, contacto con mis emociones y lo puedo hablar y tengo confianza en donde estoy plantada, que es mi casa. Claro. De poderlo hablar con mis hermanas, con la mamá, con los mismos hijos, dependiendo de las edades. Así es. Yo creo que ahí se va sanando. Se va sanando. Que te vas a acordar toda la vida de ese hijo. Toda la vida. Porque no se va a olvidar. No, no se va a olvidar. Y de hecho es muy importante que lo recuerdes, el dolor va cambiando, pero yo siempre digo, el vacío queda, sin embargo aprendemos como a vivir con ese vacío y a darle un lugar en el corazón. Sin embargo, pues siempre te vas a acordar. Y también una invitación a los médicos, querida Amelia, porque tienen que ser empáticos con la mamá que ha perdido un bebé. Porque las frases las dicen igual, ¿eh? No te preocupes, venía mal o este, fíjate que dejó de crecer, entonces qué bueno que no nació. Eso lo he oído mucho. Dios mío. Qué bueno, da gracias. Da gracias porque no llevo. A ver, ¿y qué hago con mi dolor? Claro, y porque muchas mamás me han dicho, así como estaba, así yo lo quería. Era consciente y sabía lo que iba a pasar. Entonces un llamado de verdad a todo el mundo, médicos, papás, para poder atender esto. ¿En dónde podemos contactar? Conmigo, pues me pueden mandar un mensajito al 442-378-2016. Berta Estela Díaz, muchísimas gracias por el tema. Gracias a ti, querida Amelia. Gracias, le duele la espalda. No se preocupe, escuche esta entrevista, le va a interesar. Efectivamente vamos a hablar del dolor de espalda, qué es lo que lo ocasiona y qué hay que hacer con este dolor o se puede prevenir. Mi querida Cristi, bienvenida a Cristina Hernández, ella es especialista de osteopatía. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte aquí de nueva cuenta, Cristi. Un placer estar aquí. Gracias. Oye, cuéntame, el dolor de espalda, ¿por qué nos duele? ¿Qué pasa? Hoy vengo a hablar como de otro punto que nunca se suele escuchar, que el dolor de espalda no necesariamente puede ser por la columna, sino que también hay otras afecciones que nos pueden provocar un dolor de espalda, como problemas gastrointestinales. ¿Cómo crees? Así es. Ok. Y como, a ver, sigue con la lista para ver de dónde, ¿de dónde vienen estos dolores? Entonces, por ejemplo, problemas gastrointestinales, si tengo darrea, estreñimiento, si, por ejemplo, mi hígado está un poquito inflamado, si también, este, alguno de los otros órganos está inflamado, puedo yo tener un dolor hacia espalda y no darme, y creer que es mi espalda. Estamos acostumbrados actualmente a que nos inflamamos todo el tiempo y no le damos el valor a eso. Es decir, ¿cuántas veces allá en casa les pasa que al comer se inflama el abdomen? Es, ah, es que me cae mala leche. Claro. Seguro fue algo que comí, al rato se me pasa. Y estamos acostumbrados a esperar a que se nos pase. Cierto. Pero normalizamos este síntoma que el cuerpo nos da. Nos acostumbramos. Así es. Exactamente, nos llegamos a acostumbrar al dolor. Y que esta situación en nuestro, en todos nuestros viseras puede provocar no solo dolor hacia la espalda, sino hacia otras áreas del cuerpo, y que lamentablemente vamos al médico hasta que ya se vuelva una enfermedad. Hoy vengo a decirles que en realidad pueden atenderlo para prevenir y no solo con el osteópata, sino complementarlo tanto con el osteópata, el médico y cambiar la dieta. Ok. El trabajar en conjunto con todo el personal del área de salud. Exactamente. Cristi, también ahorita estabas mencionando el fuera de la columna vertebral, otras zonas que nos están afectando. ¿Pudiera ser alguna lesión en rodilla, alguna lesión en tobillo, algo que inicie en otra zona pero repercuta en el dolor de espalda? Qué bueno que lo mencionas. Por ejemplo, un problema en mi sistema, en mi suelo pélvico, todo mi sistema ginecológico puede darme un dolor de rodillas y yo creer que son mis rodillas las que tienen el problema y la raíz está en este sistema. Es más, cólicos menstruales, también estamos muy acostumbradas a creer que es normal que nos duela. ¿No es normal? No. Cuéntame por qué no y qué hay que hacer. No, es normal que nos duela. No deberíamos acostumbrarnos a vivir con el dolor. Hay diferentes causas. La inflamación de mi estómago o que yo me extriña puede provocarme mayores cólicos. También, si la movilidad de mis tejidos del útero están restringidas, puede provocarme también dolores de los cólicos. Aquí es que cuando acuden con el osteópata, uno evalúa y le hace una serie de preguntas. Y sobre esas preguntas yo voy determinando qué es lo que provoca, si es por un problema gastrointestinal, si es el sistema ginecológico, si es realmente un problema en el ovario o indirectamente hasta cuántas veces nos caemos de sentón. Al caernos de sentón, esto es nuestro, como la esfera que protege mi sistema ginecológico. Entonces, obviamente al yo caerme, esto también me puede cambiar las tensiones en esta esfera y provocarme otros dolores, tanto de espalda como los cólicos. Claro, que ahí también podría ser la lumbalgia, ¿no? Se repercute, el dolor se refleja más bien, perdón, en la espalda baja y llegas a decir, bueno, quién sabe, algo pasó, algo y no definimos el por qué y desde dónde empezó. Ahí, si me permites, Cristi, quisiera platicar de regreso del corte acerca de cómo poder ayudarnos a prevenir estos dolores porque también hay cuestiones posturales. La manera en la que nos sentamos, nos agachamos, en fin, n cantidad de cosas y creo que también es importante recalcarlo. Cristi, vamos a ir rápidamente a un corte. Regresamos y nos haces favor de seguir compartiendo esta situación de los dolores de espalda, cómo prevenirlos, qué hacer y desde dónde vienen. Y esto, regresando aquí en Confianza, tendremos la respuesta. No se vaya. Estamos de vuelta. Cristina Hernández sigue aquí con nosotros, osteópata. Estamos hablando del dolor de espalda y desde dónde es que empiezan estos dolores. Ya estábamos asombrándonos acerca de que los intestinos, el estómago, todo lo que llega a pasar en esa zona tiene que ver con los dolores de espalda. Mi querida Cristi, en eso nos quedamos entonces. Y también el tema postural, que creo que es importante. Hemos estado ocupando mucho las computadoras, los teléfonos, agachamos mucho justo el cuello y estamos todos encorvados. De repente nos damos cuenta y tratamos de estar nuevamente derechitos, pero ¿ya hubo alguna afectación o qué pasa ahí? Así es. Incluso con osteopatía no solo se trabajan las movilizaciones, sino se le enseñan posturas al paciente para que pueda corregirlas y hacerse consciente en su día a día. Ahorita que comentabas lo de estar sentados. Un estudio demostró que a los 30 minutos de yo permanecer sentada, empieza a reducirle el oxígeno a mis músculos de las nalgas y empiezan a contracturarse. Por eso tantas ciáticas. O sea, en realidad no necesariamente es la columna que me esté pellizcando un nervio, sino es músculos de la zona glútea, o sea, la zona de la nalga, que comprimen ese nervio y me dan una falsa ciática. Ok, entonces también hay que tomar en cuenta no nada más el estómago que ahorita mencionabas, sino también el cómo nos sentamos, porque las pompas ahí en el glúteo hay también afectación. Comentabas ahorita antes de entrar al corte lo de las rodillas, que creo que es importante que lo podamos mencionar en cuanto a esta descompensación que tenemos en el cuerpo a partir de ciertos dolores en rodilla. ¿Qué es lo que pasa para que repercuta con la espalda? Lo que les comentaba de todo el sistema visceral es que si alguno de los órganos está inflamado, la estructura ósea cambia. La cadera es una esfera, incluso tiene esta posición que viene siendo cuando nos tocamos el huesito de los costados. Si algún intestino se encuentra inflamado o si mi útero tiene algún problema de una restricción, ¿qué pasa? Mi cuerpo es tan listo que va a abrirse. Se abre la cadera. Para darle espacio. Un sutil abertura o se inclina para adelante o se inclina para atrás. Pero al hacer este cambio, no solo él cambia, mi fémur, que es quien articula con mi cadera, va a cambiar su ángulo para yo poder seguir caminando lo mejor posible ante este cambio. Sí, se va adaptando. Se va adaptando. Ok. Ahora, pero mi fémur articula con mi rodilla. Entonces, por eso un problema de la esfera visceral me puede dar un problema hacia la rodilla o incluso hacia los músculos de mi muslo. ¿Cuántas veces cuando estamos inflamados y van al baño, dices, ay, es que se me están durmiendo las piernas? Ajá. Porque también aquí cerca de la ingle tengo un sistema circulatorio hacia mis piernas. Es que todo está conectado. Entonces, todo está conectado. Tanto me repercute musculoesqueléticamente, que es un dolor referido. La cuestión es diferenciar que a veces no es mi articulación la que me está causando el dolor, sino toda esta, bueno, este es el síntoma, pero no la raíz del problema. La raíz del problema está más arriba. La raíz del problema está en tema gastrointestinal. Exacto. Mencionabas también el estreñimiento. ¿Cuántas personas están acostumbradas a estar estreñidos, vivir estreñidos? Yo soy estreñido. Punto. Y se acabó. No es normal estar con estreñimiento. Y hay muchas repercusiones en todos los sentidos. Muchísimas. Recordemos que las heces al final son desechos. Es como nuestro cuerpo se deshace de todo eso que no necesitamos. Pero, ¿qué pasa? Volvemos a normalizar que cuánta, me ha tocado mucha gente que toma tés o ya no puede vivir sin la papaya en la mañana para poder hacer del baño. Cuando, ¿por qué tendría que ser así? ¿Por qué tu cuerpo no está? De manera natural, solito, que haga lo que tenga que hacer en cuanto a funciones. Entonces, aquí les invito también a los pacientes a hacerse conscientes de que uno debería ir al baño todos los días. Mínimo una vez al día. Y eso, en realidad deberíamos ir hasta dos veces. Así como también tomar agua. Esa es otra cosa que también hemos perdido. Es que va la alimentación también de la mano. Hidratarnos. Pero, por ejemplo, no sé cuántas veces me toca a un paciente que solo hace del baño unas cuatro o cinco veces a la semana. O incluso tres veces a la semana. Y lo peor es que no lo notan mal que nunca se lo mencionan a su médico. Entonces, también es importante tener estos detalles. Si yo tengo alguna duda, también el médico está para poderme asesorar en este punto. Exactamente. Y contigo específicamente, ¿qué es lo que haces? Llegamos contigo y te decimos, tenemos este dolor. ¿Qué nos vas a hacer? Evalúo postura. Porque desde la postura, que era lo que te comentaba. Ajá. Estas personas que se encorvan. Estas personas que pueden estar aquí. Que no me puedo agachar. Obviamente, cuando yo estoy inflamado, no me puedo agachar. Claro. A mis vísceras no les va a gustar que las apriete más. Entonces, evalúo postura. Hago una serie de preguntas. Toco las partes del cuerpo que me comentas que duelen. Y reviso su movilidad. Y sobre eso se inicia el tratamiento. Excelente. Cristi, ¿dónde te encontramos para cualquier asesoría? Me pueden encontrar en mi número celular. Si me pueden mandar mensaje al 442-463-2477. Excelente. Cristi, muchísimas gracias. De verdad, ya nos pusiste a abrir los ojos y a pensar que no nada más el dolor de espalda viene por el tema de la columna vertebral. Si no hay demasiadas cosas y sepamos que de manera interna estamos conectados por todos lados. Así es que hay que poner atención. No es normal vivir con estos dolores, por supuesto. Y cualquier cosa con mi querida Cristi Hernández. Es 442-463-40 y ¿qué era? 24-77. 24-77. Ahí está. Muchísimas gracias, Cristi. Qué amable por estar aquí con nosotros. Y ya viene el fin de semana. Y a todos los amantes de la música y de la trova, bueno, pues ya llegó este festival maravilloso aquí a Querétaro y vamos a hablar de ello en la siguiente entrevista. Sergio Félix, qué gusto tenerte aquí en el programa director artístico de TrovaFest. No, de TrovaAbierta. De TrovaAbierta, TrovaFest. De TrovaAbierta, TrovaFest. ¿Qué es la? El TrovaFest fue un festival muy importante que tuvo siete ediciones aquí en Querétaro. Se sale de Querétaro y entra el TrovaAbierta. TrovaAbierta. Que somos nosotros, esta es nuestra segunda edición. Exactamente. Y pues. ¿Y qué vamos a encontrar en este festival? Fíjate que hemos hecho un programa muy, 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 me parece, abarca a las tres generaciones que están muy activas de la trova, se podría decir. Desde los que ya son leyendas como a Mauri Pérez, el cubano, este, hasta, no sé, Belén Couturi o Amanda Tobalín o Paulina Parga de aquí de Querétaro, que son compositoras muy jóvenes. ¿Sí? Unas propuestas muy, muy, muy jóvenes. ¿Qué te puedo decir de Eugenia León? No, bueno. Que cierra el primer, el segundo día, el sábado 18, cierra Eugenia León. Y el tercero, pues, un trovador que es ya casi una leyenda aquí en México, que es Fernando Delgadillo. Viene gente de España, de Bolivia, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de España y de México. Para que nosotros disfrutemos en, ¿cuántos días? ¿Tres? Tres días. Tres días, 17, 18 y de mañana. Ya, ya empezó. Mañana, mañana arrancamos. ¿Cómo que ahí hubo un trabajo previo que debe ser una locura coordinar a tantos? Es un trabajo de ocho meses antes. Sí. Coordinar de este... Por supuesto. Todo el, 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 el hacer la curaduría, pues, del, del festival, como ocho meses y todo lo que conlleva, este, el, el organizar un evento de estos. Pues, son tres días, pero se llevan ocho meses de... Sí, 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 me imagino. Evento, impulsos, impulsos, es, es la, con, con, con ellos estamos haciendo la... La producción. Toda la producción del, del, del festival. Y, bueno, pues, tendremos gente muy importante como Monsieur Periné de Colombia. Ándale. Que están ahorita en España, ya llegan el sábado porque están nominados al Grammy. El David Aguilar de México también está nominado. Tenemos dos nominaciones al, el David Aguilar está en España precisamente. Ojalá que para el fin de semana tengamos dos ganadores del Grammy. Seguro así va a ser. Ojalá. Sergio, nos dices que esta es la segunda edición, ¿cómo les fue el año pasado? Muy bien, muy bien, este, lo recibió muy bien. La gente, tuvimos gente muy importante, como el, el cerrador del domingo fue Víctor Manuel. Sí. ¿Te acuerdas de Víctor Manuel? Sí, claro. El de la puerta de Alcalá y todo eso es maravilloso. El gusto es nuestro, ¿no? Exactamente, Viría Serrat, Miguel Ríos y Víctor y Ana. Sí. Y este, muy bien, muy bien, la gente lo recibió bien. Este, pues, era para hacer la primera edición, pues, nosotros con un nerviosismo tremendo, pero la gente lo recibió muy bien, el escenario de primera, el sonido de primera, todo, todo muy bien. Hubo mucho turismo, de eso se trata, pues, de la cultura con el turismo tiene que ir de la mano, por supuesto. Los restaurantes en la Plaza Fundadores y afuera de la Plaza Fundadores llenos, los bares, las peñas, todo. Hay una fiesta trovera, pues. Totalmente. Es una fiesta, es una derrama económica, es poner a Querétaro en el centro del mundo otra vez, y más en el mundo artístico, en el mundo de la trova. Entonces, yo creo que es ganar, ganar, todos ganan aquí. Claro, este, nosotros le decimos, el Querétaro, la ciudad de la trova, la capital de la trova. ¿Y sí? Y sí. Porque no a todas las ciudades les gusta y hay tanta afición como en Querétaro para la trova, ¿no? Fíjate que sí, empieza a ver, empiezan a ver. ¿Se está poniendo de moda? No es una moda, yo creo que sí a una continuación de, 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 pues, de algo, porque de algo que, que no ha tenido una difusión masiva, los mismos cantautores, o sea, es de boca en boca. Es que no es tan comercial como otros géneros, ¿no? No es tan comercial y no tiene, no tiene. La trova te llega, o no te llega, la trova o no te llega. Sí, 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 pero tampoco tiene el apoyo de las grandes medios de comunicación masiva. Sin embargo, de boca en boca, ahora con las redes, pues, es fabuloso. Sí. Entonces, se llenan los lugares, o sea, se llenan las plazas, estamos esperando un promedio de seis mil personas por día. ¿En qué plazas van a estar? Plaza Fundadores, nada más. Nada más en Plaza Fundadores. Es la única serie. Es, es la serie. Que es la Plaza de la Trova. Exactamente. Recomendaciones, hay que llegar antes, apartar. Ven, yo recomendaría abrigo. Sí. Bufanda. No bueno, con este frío, así como no, claro. Bufanda, este, y si pueden, es, es, es recomendable llegar en transporte público, ya sea en taxis, en Uber, si todo ese asunto, porque, pues, se pone complicado el centro de, pues, sí, el centro de Querétaro es un poquito complicado. Como los centros de todas las ciudades, sí, claro. Sí. Pero, pero es una fiesta, todo, todo. Y se disfruta más caminando también. Claro, claro. Y viene mucha gente de otros estados, de otras ciudades, entonces, este, pues, ellos te hospedan ahí en el centro y, pues, caminan y van a los bares y, y el, Teresa del Facel, pues, el festival. Y, y bueno, es una fiesta trovera. Sergio, nos recomiendas llegar temprano. ¿Qué horario es el temprano para que podamos arrancar y tener buen lugar? Este, eh, el viernes empezamos a las seis de la tarde. Ok, ¿y el día de mañana? A las seis de la tarde, que lleguen cinco de la tarde, pues, pues, bueno, a las cinco de la tarde, porque sí va a ir mucha gente. Mañana tenemos un gran elenco. Bueno, los tres días, un gran elenco. Los tres días, ni a cuál irle. Ni a cuál irle. Ni a cuál irle. Y sí, estamos bien contentos, bien contentos, porque, porque se logró, se logró un, 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 un cartel muy, 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 muy completo y muy, pues, para todos los públicos, pues, es un, es un evento muy familiar. Entonces, estamos muy, muy, la verdad, muy contentos de que, de que haya sido así, porque, pues, no es, no es fácil por las agendas de los artistas, por muchas cosas. Entonces, ya lograr la curaduría y cerrarla y todo, es, estamos muy contentos. Yo estoy seguro que. Claro. De fuerte en grandes fechas. Es puente, seguro va a venir mucho turista, seguro van a aprovechar el estar aquí en el centro, conocer, caminar y disfrutar de la trova, disfrutar de la música. Por supuesto, sí, sí, está muy suave, está muy, la van a pasar muy bien, es familiar, pueden ir niños. ¿Sabe el domingo a qué hora empieza? A las cuatro de la tarde. Más temprano. Sí, más temprano. Ok. Sabe el domingo a las cuatro de la tarde. Viernes a las cinco, bueno, a las seis, pero. Lléguense a las cinco. Pasense por el centro. Lleguen a comer mejor aquí al centro. Está padrísimo. No, desde temprano lleguen a comer. Vénganse a comer, está, hay todo. Hay de todo para todos los gustos y para todos los presupuestos. Querétaro es la ciudad cultural, yo creo, más importante de México. Seguro. Yo tengo, yo conozco como miembro mexicano, pues me he paseado por toda la república y Querétaro es la ciudad de los festivales de apoyo cultural. Recuérdanos quiénes van a estar. Fernando Delgadillo no se me puede olvidar. Sí, sí, sí. Bueno, son los cerradores, pero ¿quieres que te diga todo el programa? De los que tú consideras. Vale, vale, bueno, mañana empezamos con, ah, déjame decirles una cosa. A ver. Te me había olvidado. El concurso. Se hizo un concurso de cantautores en Querétaro. Desde la visión pasada. Entonces tenemos. A los ganadores. A los ganadores. Claro. El viernes, el viernes. Entonces estuvo Manuel Alcocer ayer. Mañana va a estar, nos comentaba Manuel Alcocer como invitado con. Sí. Con la Mauri. Porque ellos. Porque fue el ganador de este concurso. El ganador del año pasado. Él. De este año. Segundo lugar. No, 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 no. Es otro concurso. Otro concurso. El de este año es otro concurso. Sí. Ya tenemos a los tres ganadores. Y este. Y él abre el festival. Que es Alain Arroyo. Va a abrir el festival. Después tenemos a Sofisaro, una compositora de Mexicali. Después tenemos a. Ah, pues ahí está. Ahí está. A Fran Fernández. Ajá. De España. El Muerto de España y Sierra Mauri Pérez. Perfecto. Ese es el sábado. El. Perdón, ese es el viernes. El sábado tenemos. ¿Cómo se llama? Amanda Tobalín, Gerardo Peña, Paulina Parga. No, ese es el domingo. El diecinueve de noviembre es el domingo. Es el domingo. No, empezamos con. El del sábado, si no lo pueden poner, el del dieciocho. El dieciocho. Ahí está. Belén Couturi. Belén Couturi, Pablo Alarcón. De Uruguay, Pablo Alarcón, de Chile. El David Aguilar, de México, que les decía que está nominado al Grammy. Viene el ganador del segundo lugar, que es Andrea Cisneros, una compositora hermosa y lindo trabajo. Miguel Insunza. Miguel Insunza, que ya lo conocen perfectamente. Rafael Mendoza, que es un compositor. Que Eugenia ha grabado muchas canciones de Rafa, entonces van a ser ahí el palomazo. Qué padre. El domingo empezamos con Amanda Tobalín. Ajá. Y continuamos con Gerardo Peña, compositor ya muy reconocido. Paulina. Paulina Parga, compositora muy joven, queretana. Viene el ganador del primer lugar, que es Héctor Gómez. Entonces, el canca que viene de España, que es un compositor que no puede perderse solo. Monciú Periné, un grupo de Colombia. Sí. Buenísimos. Y Fernando Algarida. Con él cerramos. Con él cerramos. Súper bien. Sergio, Félix, muchísimas gracias. Y un reconocimiento a tu trabajo, porque sí. No, es un trabajo de equipo. No, no, desde la Secretaría de Cultura. Ya sé. Es más, desde el alcalde. Para acabar pronto, él está muy involucrado. Todos deben de... La secretaria, Teresa García, también muy involucrado. Claro. Entonces, impulso eventos y todos estamos metidos. Pues, ay, diles que los mando felicitar. Cómo no, con mucho gusto. Va a ser un súper evento y ahí estaré. Segunda edición. Felicidades. Trova abierta. De Trova abierta. Muchísimas gracias. Y nosotros, cambiando de tema, ¿qué le parecen las cirugías? ¿Qué está dispuesta a pagar por una cirugía estética? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no se hace vicio o no se hace vicio? Con este tema continuamos. Gracias. Doctora Elena Álvarez, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gusto tenerte aquí. Vamos a hablar de este tema de una belleza responsable. Que lo hemos estado comentando desde la mañana, ¿verdad? Sí. Nos hizo ruido el tema porque vemos que muchas personas están dispuestas a pagar un precio, y no me refiero a lo económico, sino al dolor, a las molestias, para verse mejor o para conseguir una felicidad como si en esto de la belleza estuviera. ¿Tú qué te dedicas a esto, doctora? ¿Cómo ves este tema? Pues yo soy médico estético. Sí. Precisamente hago yo todos los tratamientos que son no quirúrgicos. O también tenemos un spa que se llama Soft Clinic, en donde nosotros hacemos la recuperación de estas pacientes, que a veces se someten a un procedimiento quirúrgico, una liposucción, una abdominoplastía, pero que necesitan esa recuperación, ese apoyo, tanto de aparatología, para disminuir lo que es la inflamación y tener mejores resultados. Pero yo propiamente lo que hago en consultorio es todo lo tratamiento no quirúrgico, como es Botox, rellenos, pues el rejuvenecimiento facial, ¿no? Realmente resaltar la belleza del paciente sin necesidad de cirugía. ¿Hasta qué momento es el indicado en el que dices pausa? Si ya me animé a ponerme Botox, sí realmente hay un punto en el que ya no debería de ponerme más, porque era lo que mencionábamos a mí y yo en la mañana, que pareciera que llega a haber hasta cierto punto una adicción. Como adicción, así es. Sí, definitivamente en todos estos tratamientos siempre hay un límite, ¿no? Nosotros como médicos estéticos, pues es eso, decirle al paciente realmente lo que necesita, ¿no? Lo que nosotros queremos vender. Y hay pacientes que definitivamente se quieren aplicar Botox cada dos, tres meses. Sin embargo, sabemos que hay un tiempo de duración de la toxina, que a pesar de que se te marque una línea, es normal, es tu expresión facial, no vamos a quedar sin expresión facial. Entonces, lo ideal es aplicarse cada seis meses, adquirir algunos tratamientos que sí son de revitalización cada mes, pero no inyectables. Los inyectables normalmente en Botox, hablando, te duran de cuatro a seis meses y rellenos de ácido hialurónico un año en promedio. ¿En dónde se pone ácido hialurónico? El ácido hialurónico lo ocupamos más para el perfilamiento facial, la rinomodelación, levantar lo que es puntita de nariz, mentón, labios, el área de ojera que después de pandemia muchos que usamos cubrebocas, la ojerita, en la zona temporal para el rejuvenecimiento y en varias partes, incluso en áreas corporales, para glúteo, por ejemplo. ¿Tiene algún riesgo el inyectar ácido hialurónico? Sí. ¿Cuál sería el riesgo? Exacto. ¿Cuál sería el riesgo? El mayor, o sea, como lo más temido en todos nosotros, es obstruir algún vasito, sobre todo, por ejemplo, en áreas que tienen mayor vascularidad, como nariz y labios, entonces al obstruir algún vasito, pues generalmente causa inflamación y todo lo que vemos en TikTok, que realmente esa es como la importancia de acudir con un especialista que maneje inyectables, que sepa cómo resolver en caso y no lleguemos a esos casos que aparecen en TikTok. De necrosis y de terror, entonces sí, ese es el mayor riesgo, pero normalmente un paciente que se aplique inyectables, lo que sucede es hay mayor inflamación, el riesgo del moretón, eso es como lo más común, pero sí, los riesgos como más delicados es la obstrucción vascular. Ok, ¿hay algunos hilos tensores que también se manejan para poder hacer justo esa tensión en rostro? ¿Qué tan invasivo es? Sí, yo considero eso un poquito más invasivo, ya ahorita hay otros tratamientos también como bioestimuladores de colágeno, que promueven mayor formación de colágeno más que hilos, sí los pongo, los hilos tensores, sobre todo en rostro, pero invasivo al final no es, porque es un tratamiento que no utilizamos, utilizamos una cánula que es una aguja larga y que viene ahí el hilo tensor, pero no hacemos ninguna incisión, ninguna apertura en lo que es en la zona facial, entra el hilo, se queda dentro de la piel, con una aguja larga se queda dentro de la piel y ese hilo se ancla, digamos, no a nivel muscular, sino a nivel subdérmico, debajo de la piel, entonces estira, da el efecto lifting que todos buscamos. ¿Y eso es permanente? No, ningún tratamiento es permanente, generalmente, por ejemplo, los hilos, 15 meses. También les quería comentar que nosotros dentro del spa tenemos tecnología, como es la depilación láser, es una de las mejores depilación láser que vemos cambios, pues desde la primera sesión, tanto para depilar cuerpo completo. Ok, todo eso realizamos. Todo, ¿qué tan benéfico es no tener vello, no tener pelis en ciertas? En ciertas zonas, pues ahora sí que es más moda, sí que lo queremos ver así, realmente mientras tú tengas tu higiene adecuada, por ejemplo en zona íntima, no hay como un mayor riesgo de que tú decidas quitarte todo el vello en esa área, más bien influye de que tú uses ropa ajustada o alguna otra cosa, en cuestión de algún riesgo someterte a quitarte todo el vellito. Exacto. ¿Qué es el colágeno? El colágeno como tal, pues es una sustancia que crea nuestro propio cuerpo, que nos da ese efecto de rejuvenecimiento. Que lo producimos nosotros. Que nosotros lo producimos naturalmente. Exactamente, y empieza a disminuir también después de cierta edad. ¿Se puede tomar colágeno de alguna manera poder llevar cuando ya no se produce de manera natural? ¿Con ustedes qué se puede hacer? Sí se puede tomar, sin embargo los últimos estudios ya como tal, científicos, nos hablan de que aún tomando colágeno no nos funciona como tal, mejor a lo mejor un poco de uñas y todo, pero no hay una mayor producción de colágeno como tal. Ajá, desafortunadamente no. Solo los inyectables, eso está comprobadísimo, como uno de ellos son biostimuladores de colágeno, que sí promueven y sí hay cambio a nivel de la piel en mayor producción de colágeno. Doctora, ¿y el ácido hialurónico qué es? El ácido hialurónico es una sustancia que igual nosotros la tenemos en el cuerpo, pero los inyectables se producen de forma laboratoria, química, que es compatible con nuestro cuerpo y que tiene cierta densidad, por eso es que se puede ocupar en todo el cuerpo realmente, pero no causa reacciones no compatibles o adversas, alérgicas. ¿Y el colágeno sí? Por ejemplo, si alguien quiere volumen en los labios, ¿qué le pones? Relleno de ácido hialurónico. De ácido hialurónico, no colágeno. No, definitivamente igual, de todo hay sustancias que inyectan, o que hace tiempo todavía se veía más, que inyectaban otras cosas que no sabemos. Y esto ya está comprobado. Y esto ya está comprobado. Sí, exacto. Está estudiado, está comprobado, y por eso al final son laboratorios que nosotros manejamos, laboratorios conocidos, que por eso a veces no se dejen guiar por el costo, sino realmente por lo que les están aplicando. Y yo creo que la importancia en estos asuntos estéticos de belleza es que vayan con un profesional, así como si usted necesita un abogado, pues no va con un contador, va con un abogado, entonces si usted está decidido a hacerse algún tratamiento de belleza, pues que vaya con un médico, en este caso con alguien que realmente pues tenga el papelito que certifique, que sí sabe lo que está haciendo, que está avalado, y que los productos que se vayan a inyectar, pues no es así como que hay una inyeccioncita, sí, pero ¿qué me vas a inyectar? Y tenemos como... Exacto, que muestren lo que les van a aplicar. El derecho de pacientes de decir, a ver, muéstrame qué es lo que me vas a poner. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema interesante de la medicina estética. Está usted aquí en confianza, no se vayan. Volvemos. Estamos de vuelta. Estamos platicando con la doctora Elena Álvarez de esto de medicina estética, y hasta dónde sí y hasta dónde no, y cuáles son los efectos y los resultados. También tienen algo para las novias, que esto es como muy... Claro. ...famoso. Dentro del spa tenemos el soft fry, que es un día de spa realmente para las novias, donde nosotros las consentimos, les hacemos su facial, su masaje, una exfoliación en todo el cuerpo, para que, pues, luzcan ese día tan especial de su boda, pues, este, muy, muy naturales, y sobre todo su carita súper hidratada. ¿Qué es lo que hacen? La parte, estamos viendo ahí baby botox, ¿qué es eso del baby botox? Ajá, normalmente ponemos novias, por ejemplo, aplicamos una dosis muy bajita, como generalmente para que también luzcan y no se sientan raras ni nada, una o dos semanitas antes de su evento, utilizamos una dosis baja en zonas musculares, dependiendo de cada paciente o cada novia, entonces eso hace como efecto de disminuir las arruguitas. Ajá, si en caso de que la novia no quiera ningún inyectable, como lo platicábamos, hay algunos faciales con efecto botox, generalmente nuestra línea que usamos dentro del spa, es una línea que se llama Casmara, que utilizamos unas mascarillas y unos protocolos donde, pues, tienen ese efecto lifting, ese efecto de hidratación, pues, para algún evento. Claro, y que ahí si es cero invasivo. Y cero invasivo, exacto. Nada más una mascarilla. Sí. Hay un láser, lo estamos viendo, perdón, en pantalla. Sí, sobre todo lo que yo les mencionaba, generalmente también, pues, manejamos a los pacientes que ya nos llegan con alguna cicatriz, en este caso cicatrices de acné o cicatrices, este, después de alguna cirugía. Entonces, utilizamos este equipo que se llama, es un láser CO2 fraccionado, que hace igual lo que hablábamos, estimula mayor colágeno en la piel y a su vez, pues, de manera natural. Eso sí es propio el cuerpo. Exacto. O sea, lo único que hace es una ablación, como una ligera quemadura, digámoslo así, en la piel, y solito el cuerpo responde para mejorar esa cicatriz que queremos tratar, o bien cicatrices de acné o rejuvenecimiento. Qué maravillas se hacen ahora, ¿verdad? Ay, sí, sí se antoja. Sí, antes te ponías con chanácar para la... Sí, a ver si en una de esas se quitaba la... Exacto. ¿En dónde te podemos encontrar, doctora? Pues, tenemos dos sucursales, estamos en Candiles y en la zona de Juriquilla. Ajá. Por si gustan agendar, las redes son Soft Clinic y doctora Elena Álvarez. El teléfono es 442-451-1625 para cuando gusten agendar o ahorita que se vienen promociones del Buen Fin. Ay, qué bueno. ¿Tienes promociones? Sí, sí, sí. Los aprovechemos. Tenemos ahorita en todos los tratamientos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Si vieran lo que pasa aquí atrás de cámaras. Una cosa divertida. Pues, ya es jueves, Amelia Covella. No voy a decir que fue porque nos puede. Sí, ya casi quería bailar. Exactamente, Ame. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y en este momento ya es jueves. Es jueves de arte y cultura para que Mariana Perusquía nos haga favor de recomendar varias cosas que podamos hacer justamente aquí en Querétaro. Vamos contigo, Marianita. Bienvenida. ¿Qué tal, Ada y Amelia? Saludos, muy buenos días a las personas que nos ven y sintonizan en este jueves. Pues, sí, es jueves de arte y cultura y hoy quiero extenderles la invitación para la próxima semana. Me voy a adelantar un poquitito para hablarles de mi voz y un bolero en su quinta edición, un festival que organiza José Luis Aguilar y que presenta Ecus Ludarte, la organización que tú encabezas. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Mariana. Gracias por la invitación y buenos días a todos. Gracias a ti por venir con nosotros. Bueno, justo que todavía hay varios días para que las personas puedan comprar sus boletos porque se viene ya la fecha. Y para nosotros son ya muy poquitos días. Ya son muy pocos días. Pero, a ver, platícanos un poquito. Se viene ya esta edición. ¿A quiénes vamos a ver en escena? Bueno, es el quinto festival internacional Mi Voz y un Bolero y vienen los dandis, los tecolines, la Orquesta Cinco Estrellas acompaña a Claudia Gaviño, a Elizabeth Espíndola y Silvia Sánchez, quienes harán un homenaje a la mujer. Y yo estaré acompañado con una orquesta del maestro Lázaro Acosta, quien hace los arreglos y un homenaje que haré a don Armando Manzanero. Muy bien. ¿Con eso vas a arrancar? ¿Con el homenaje a Armando Manzanero? Con el homenaje a Armando Manzanero a las cinco de la tarde. Hoy, ¿qué temas vas a cantar? Bueno, vamos a cantar Esperaré, Adoro, Yo te recuerdo, Contigo aprendí y otros temas más. De estas, porque, bueno, ya platiqué contigo hace unos momentos, ahora te preguntaría de estas, de Armando Manzanero, ¿cuál es la que más te gusta y que nos digas si se sabe la historia que hay detrás de la canción? Bueno, a mí me gusta muchísimo la canción de Esperaré. Esta es una canción que él escribe en el avión de la Ciudad de México. Él viajaba a Argentina. Y, bueno, yo también escribo y siento esa necesidad muchas veces, incluso cuando vas manejando, de que hay que escribir algo. Y creo que él sintió esa necesidad y escribió la canción de Esperaré. Es una canción preciosa. Y en ese vuelo, él la realizó. En la espera. Así es. Oye, bueno, vas a tener estas interpretaciones y después, como parte del programa, hay una parte donde va a haber interpretaciones de la mujer femenina. O sea, se va a homenajear a la mujer. Así es. Sí, a través de la voz de Claudia Gaviño, de Elizabeth Espíndola y de Silvia Sánchez. Y a ellas les acompaña la orquesta Cinco Estrellas. Van a estar interpretando. ¿El espectáculo va a tener una larga duración? Más o menos, me decías, que como tres horas. Yo creo que pasadito, pero tres horas y media, más o menos, promedio. Oigan, y tenemos boletos que José Luis Aguilar y Ecus Ludarte nos están dejando para obsequiar. Es justo de hoy en ocho el concierto. De jueves en ocho. De hoy en ocho. Tienen oportunidad de venir por estos boletos en estos días aquí a RTQ, porque nos los vas a dejar por aquí. Sí. Y la intención es, igual preguntaría yo, que la gente nos escriba y nos diga su tema favorito de, puede no ser Armando Manzanero, pero que sea de género. De algún bolero, ¿no? Algún bolero. ¿Cuál es el bolero que más le gusta a usted, señora, señor? Y que nos escriba su nombre completo, por favor. Yo quiero ir al festival Mi Voz y un Bolero. El boleto lo recoge aquí, son pases dobles. Así es. Entonces, un regalazo, el costo de la entrada, ¿de cuánto es, José Luis? Bueno, son tres secciones. La primera es de 550, la segunda, que es la parte de en medio, de 400 pesos y la general de 250. Y los tres costos tienen descuento del 20% en adulto mayor y estudiantes. Perfecto. Pues ahí tiene usted. Es un súper regalo para que se vayan enamorados a escuchar esta música o con los amigos con que usted quiera ir. Pero el punto es que nos diga el bolero favorito, nos dé su nombre y vengan a recoger sus entradas. El horario es de lunes a viernes. Aquí en RTQ estamos sobre la calle Paster 6 Norte en el centro. Nuestro horario es de 9 de la mañana a 3.30 de la tarde en el área de televisión. Ahí van a tener los pases para que los puedan recoger. José Luis, ¿algo que quieras tú destacar de esta edición del festival? Bueno, pues que es un programa que no se pueden perder y es un programa que lo hacemos con mucho cariño que será el próximo jueves 23 de noviembre en el teatro de la ciudad a partir de las 5 de la tarde. Pues ahí los esperamos. No sé si podamos dar algún dato de contacto. Sí, por favor, adelante, adelante. Sí, nos pueden contactar en el 442-777-8203. Ahí está el dato para la información. Ok, lo voy a repetir, es un WhatsApp 442-777-8203 para que ustedes pidan informes si quieren algún boleto o quieren hacer alguna reserva, ya les darán ahí toda la información. Y hay venta en el teatro. Y venta en la taquilla del teatro. Muchas gracias, José Luis. Al contrario, muchas gracias a ti, Mariana, gracias. Salud. Bueno, yo tengo más recomendaciones porque hoy arrancan las actividades que son abiertas para todo el público. Si les gusta el tango, otro género musical, bueno, pues entonces la Universidad Autónoma de Querétaro organizó un súper festival internacional, la segunda edición del Festival de Tango que va a presentar una cartelera muy interesante. Han tenido algunas actividades de tipo académico, pero hoy abren al público con una clase muestra en la Plaza del Gran Jue. Esto es ahí en Corregidora en la zona del pueblito. Va a estar muy lindo, es a las dieciocho horas, eso es gratuito y abierto para todos. Y entre los eventos de este festival que son los más esperados, bueno, pues está el concierto el próximo domingo diecinueve de noviembre que es el concierto de clausura, ocho de la noche y que presentará a la Camerata porteña. Vienen desde Argentina. Esta agrupación es súper famosa, además tienen la autorización y la avenida de Astor Piazzola para tocar su música, así que se van a encontrar con lo mejor del tango. Pero también vienen una pareja de bailarines, campeones del Mundial de Tango desde Buenos Aires hasta Querétaro. Llega Hugo y Agustina que van a dar un súper espectáculo este viernes. vamos a tener a los maestros Hugo Mastro Lorenzo y Agustina Vignau. Ellos son campeones mundiales de tango escenario del 2016 quienes van a estar dando dos talleres tanto para gente en general como para compañías de tango. Sábado y domingo 18 y 19 de noviembre en el Centro Cultural Gómez Morín y el día viernes 17 de noviembre van a estar presentándose en el auditorio de la Facultad de Contadoría y Administración en un espectáculo interdisciplinario de tango, teatro, danza, artes visuales a las 8 de la tarde. También quiero extenderles la invitación para mañana viernes a las 7 de la tarde en el Museo Regional de Querétaro que por cierto este museo cumple 87 años de vida y hoy tienen la inauguración de exposiciones son tres exposiciones eso es hoy pero mañana va a haber un concierto muy interesante también para la gente que le gusta la música contemporánea porque viene el ensamble Vertich Sonora de España y el ensamble Coronopio de México es una fusión entre México y España para presentar el concierto Ipanema que es mañana viernes 19 horas es la primera presentación y después el sábado ellos van a estar con una segunda presentación a las 6 de la tarde será igual en el auditorio Eduardo Loarca Castillo el costo es súper accesible 50 pesos la entrada y las pueden adquirir ahí mismo en el auditorio un poquito de la muestra de la música nueva que ustedes escucharán este fin de semana pues ahora estuvimos muy musicales pero es que hay varios eventos que de verdad no se pueden perder y uno de ellos súper esperado muy promocionado el Trova Abierta en su segunda edición que bueno déjenme decirle a lo largo de estas semanas la organización del festival ha sido muy buena hubo enlaces por Zoom con Eugenia León con Fernando Delgadillo Monsiur Periner Rafael Mendoza justo ahora mismo hay un enlace si no me equivoco con Muerto está el Canca Miguel Insunza de las personas que se han conectado Paulina Parga Amanda Tovalín en fin son ya varias semanas que han estado promocionando este festival ya se llegó la fecha mañana arranca del viernes al domingo así que no se lo pierda uno de los enlaces que hicimos y por tiempo no puedo compartir todos pero quiero compartir uno de ellos fue el que se hizo con Eugenia León esta semana que va a cantar aquí el sábado a las diez y media de la noche en la Plaza Fundadores tuve la oportunidad siempre soy muy curiosa de preguntarles sobre qué los lleva a la actividad que desarrollan y pues esa fue la pregunta que llevó a Eugenia León a la música y esto fue lo que nos compartió a la Escuela Nacional de Música yo me había ido de mi casa vivíamos con muchos problemas para sobrevivir era muy difícil entonces estuve tres años nada más porque realmente yo no podía seguir la exigencia que me pedía la escuela sobre todo cuando se enteraron que yo hacía música popular les parecía despreciable entonces por ejemplo el maestro de canto que me habían asignado nunca me quiso dar clases y el tiempo que me tocaba la clase me iba a sentar la hora enteras solitaria en un salón a esperar lo que nunca llegó que fue el maestro de canto la maestra de piano me dijo que si yo quería ser como Lola Beltrán tomara mis cosas y me saliera del salón entonces ante eso me di cuenta que tenía que aprender sola que tenía que buscarme yo sola la manera de entender un poco más de música tener la libertad de vivir y pensar toda esa alegría de ser y soñar eso es lo que queremos tener nuestras vidas y vivir en paz pues no siempre es fácil el camino ningún camino es sencillo hay parte de la historia de Eugenia un pequeño pedacito no se lo pierdan su concierto sábado 10.30 de la noche chequen la programación completa www.trovabierta.mx para este fin de semana yo estoy en redes como Mariana Perusquia Mendoza en Facebook Instagram Mariana PM 09 y en X antes Twitter Mariana PM 84 y nos vemos y escuchamos el próximo jueves con más recomendaciones de arte y cultura Atención mujeres ojalá que nunca lo necesitemos pero a veces nos tenemos que defender de algún asaltante de alguien que quiera abusar de nosotros y para eso está con nosotros Fausto Miranda esta mañana que eres instructor de algo que yo nunca había oído que se llama Crab Maga Crab Maga Crab Maga ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien ¿Qué es Crab Maga? Crab Maga es el arte marcial del Estado de Israel para la defensa personal Ok Nada más y nada menos O sea Y de Israel Y de Israel justo Nos vas a dar algunas recomendaciones el día de hoy tristemente alguien cercano a nosotros acaba de sufrir un intento de asalto de secuestro no supimos porque no se logró afortunadamente pero porque esta chica aventó patadas codazos y lo que pudo y alguien los vio y los asaltantes huyeron ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles serían las recomendaciones primarias que nos podrías dar? Bueno en cuestión de defensa personal yo creo que lo primero que tenemos que visualizar es el entorno ¿En dónde estamos? En dónde estamos Ok O sea si voy a ir a un hogar que sé que es problemático que hay mucha poca iluminación que voy solo O sea casi que cuidar que si es si está oscuro mejor no vayas O ir acompañado o estar horarios circunstancias Una recomendación por ejemplo muy buena cuando vas sola por la calle sería ir a contraflujo Exactamente ir a contraflujo O sea que los vehículos vengan hacia ti Para que te vean con las luces Aparte para que si en un intento de secuestro tú veas Tú estés viendo si alguien se va frenando Claro Tú ves ellos te ven y está más iluminado por las luces Caminar en contraflujo La otra pues es entrenamiento El entrenamiento psicológico es lo más complicado que se puede hacer porque es cultural Muchas veces sucede que vamos al gimnasio pagamos un instructor estamos entrenando y de alguna manera nos sentimos seguros Sí Pero a la hora de que la adrenalina impregna nuestros cuerpos nos quedamos bloqueados Es que a la hora de la hora ya del susto Porque no sabemos qué hacer Ahí ya viene una situación un poquito diferente que es lo que maneja el Krav Maga El Krav Maga es un arte marcial para defensa personal Lo que quiere decir que no es un deporte Generalmente los deportes Es un entrenamiento Los deportes son una disciplina excelente para la actividad física Sí Pero desafortunadamente casi no te sirven en la calle porque a ti te programan en los deportes para hacer puntos y ganar medallas Claro, competir Para competir Cierto O para estar muy de nuevo en cuerpo Y lo más trascendental en un deporte es que el menos daño que puedas causarle a tu antagonista o a tu competidor Sí, hay ciertas reglas Sabes en dónde donde no Tienes cierta estrategia pero no Y en la calle pues no sucede así En la calle desafortunadamente lo primero que tendrías que identificar es ¿Qué busca tu agresor? Si busca tu integridad física Si busca tu joyería Si busca tu celular Si busca tu bolsa Una agresión sexual Puede ser Claro Entonces O si busca tu persona en general Entrenarte para esa circunstancia Tengo mi teléfono en la mano y llega alguien aviento el teléfono Si veo que se va con el teléfono pues yo salgo por el otro lado Sí, lo que quería era el aparato Desafortunadamente pues muchas veces en nuestra sociedad materialista a veces vamos por el celular Defienden Defendemos el coche Defendemos todo Todavía no lo acabo de pagar Me falta pagar Entonces son circunstancias que tú tienes que ir entrenando poco a poquito Nosotros consideramos en Creaz Maga que lo más importante que existe es tu integridad física Claro La vida Por encima de cualquier cosa Ok Y eso también aplica para todas las personas que están en tu entorno Entonces las técnicas que nosotros usamos nosotros nos basamos en 15 mandamientos Y uno de esos mandamientos es tenemos que ser tan buenos para no tener que matar a nadie Esto quiere decir que la posición de tu cuerpo y la efectividad de tus técnicas neutralice a tu antagonista Ok Sin matarlo Porque los golpes que nosotros llegamos a propinar son en partes específicas del cuerpo Que tienes que conocer exactamente cuáles son estas partes Exactamente Si el agresor viene con arma ¿También estamos en las mismas circunstancias? Claro En situaciones más avanzadas en nuestro entrenamiento De hecho ya algunos compañeros De hecho por ejemplo en Israel el cramaga se utiliza en situaciones antiterroristas Ok ¿Hasta ahí pueden llegar? Si De hecho hay técnicas muy específicas y muy muy puntuales ya en un grado muy avanzado de la disciplina donde incluso puedes arrebatar una granada activada Órale Pero mira No lleguemos a tantos No tenemos la granada aquí Espérame tantito Vamos con ejemplos un poco más sencillos y cotidianos para nosotros esperemos no llegar a eso Entonces Ana dijo yo Voluntariamente a fuerza me acaban de poner como ejemplo Venga ¿Cómo no? ¿Qué vamos a hacer? No hay ningún problema Vas a salir de una situación lo más rápido posible de un intento de vamos a llamarle secuestro que es una persona en la calle te va a tomar y va a tratar de jalarte Tú vas a ser esa persona Yo voy a ser esa persona Entonces lo más importante es Yo les voy a aplaudir Entonces Lo más importante es para la gente que nos está escuchando en radio Ajá Es estar bien seguro Ok De lo que vas a hacer A ver Nos ponemos de pie Luzes, cámara Y vámonos Ay qué susto ¿Qué hay que hacer entonces? Perfecto Lo primero es ¿Estorbo? No, no, no Para nada Es distancia Muy cortita Ok Tú lo único que vas a hacer es Sí, Fausto Abrir tu pulgar en la palma de la mano Y mantener los dedos muy, muy firmes Ok Como cuando haces como una pistola pero estiras todos los dedos Ok Perfecto Ahí está Y vas a doblar un poquito tu muñeca hacia el frente Ahí está ¿El brazo estirado por completo? Al momento del golpe Vas a flexionar tu codo ¿Me van a golpear? Ok No Tú ahorita lo tienes que flexionar Y vas a lanzar tu brazo hacia el frente ¿Ya? Para que la superficie de impacto Sí, señor Sea la curva que hace entre el pulgar y el índice Ok Esta parte de aquí Como la escuadra Esta parte de aquí Correcto ¿A dónde vas a golpear? Al cuello A la tráquea Ah, mírale a ti Ok Vale Cuando alguien llega Lo primero que tienes que saber es que él ya está en una desventaja ¿Cuál es? Ay, Dios No sé Como te está sujetando Ajá Tiene una extremidad Inmóvil Ok Y tú ya traes Yo esta sí Vamos a caminar De aquí para acá Abierto Acá de lado Entonces Dale Aquí ¿De lado o en medio? No, de lado Dice Ok Para que esta parte del índice Donde empiece el índice Que hay ahí Eso es lo más duro Digámoslo así Sea lo que dé La unión de la falange Con la palma de la mano A la manzanita Correcto Ok Acá Y si el golpe Es lo suficientemente fuerte Ajá Vas a provocar Obstrucción de oxígeno Ok Lo que él va a hacer Si el golpe es efectivo Va a agarrarse El cuello Y se va a hacer hacia atrás Y ya te soltó Claro Y tienes de 3 a 7 segundos Para correr Para salir de la situación Ok Dale Entonces Tú estás Platicando con alguien Fíjate Miri Miri Fíjate Y acá Listo Así de sencillo Para lo cual no hay que tener El celular en la mano Porque también es eso Buen punto La voz Con el celular Con el celular Pues sí Ah si no con el celular Claro Órale Sí Ah ya me gustó ¿Eh? Mañana clases Venga Ajá Y con el celular directo Ok La tráquea Es una de las Funciones Vitales Ya Porque interrumpen El flujo de oxígeno No y tienes que estar alerta Ahorita por ejemplo Digo y para nosotras Que somos de Estatura pequeña Normalmente nos van a llegar Personas más altas Correcto Entonces Y si darle con todo para allá Tienen esa ventaja Claro ¿Por qué? Porque La parte de la tráquea Para ustedes Con un antagonista Más alto Está descubierta Claro Y le damos Y de abajo para arriba También sirve ¿O es mejor? Es mejor Ándale Vamos tomando clases Sí la verdad Es que está interesante ¿En dónde te podemos localizar? Bueno Nosotros tenemos una página El Krav Maga Aquí en México Ajá Inició aquí en Querétaro Ok Entonces aquí en Querétaro Tenemos cerca de Ocho escuelas Ah Estamos distribuidas En todas las ciudades Hay que ir a tomar clases Amelia Covey Entonces en la página Krav Maga Krav con K Yo en medio Ajá Punto com punto MX Krav Maga Yo en medio Bucán Bucán Que es la Escuela Escuela De Krav Maga Bucán con B grande Si no nos llaman Y con mucho gusto Aquí les damos Krav K-R-A-B Chica Magán Maga Maga Yo en medio Bucán Bucán Con B grande Y K Perfecto No pues a prepararnos Nada de que yo creía Que venía con buenas intenciones Nos quedamos hoy A ensayar en la tarde Muchísimas gracias 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 Sara Ya nos vamos Ya así de rápido Se acabó Ya es el viernes chiquito Benditos a Dios Ya llegamos casi al fin de semana Gracias a todos ustedes Por habernos sintonizado el día de hoy Estas dos horas de transmisión Fueron maravillosas Espero también ustedes Hayan disfrutado Cada una de las entrevistas A mi querida Amelia Cove La pueden encontrar En sus redes sociales Como En Confianza con Amelia Y una servidora como Ara Rangel Oficial Que tengas excelente Excelente jueves Mi querida Ame A disfrutar Y ya te escuchas mucho mejor Y eso me da gusto Que tal Verdad que ya Hombre ya la voz sexy y sensual Ya se quedó Pero bonita No voy a poder cantar Digo nunca he podido Pero a lo mejor Pero la voz ya está Gracias Sara Gracias a todo el equipo maravilloso Y gracias a ustedes Que nos siguen a través de radio Televisión y redes sociales Muchísimas gracias Que tengan un día maravilloso Mañana en punto de 8 a 30 de la mañana Seguiremos platicando Muy en confianza Que la paz Gracias por tu sintonía Te esperamos muy pronto Para seguir platicando Aquí en confianza Hasta pronto Chau 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 Chau